Este predio cuenta casi como 2 hectáreas, aproximadamente 130 por 130, así para tener una idea aproximada de sus dimensiones. Se está trabajando con las tareas preliminares, que son los estudios de suelo, la parte de mensura y los cálculos de estructuras para llevar adelante la construcción de este edificio. A la par, estamos desarrollando toda la información para entregarse a la municipalidad y ser aprobada para su construcción. Sí, o sea, parte de las premisas que establece el sindicato es que vamos a hacer todos los aspectos que competen a la obra en carácter legal y nada clandestino. Se lleva adelante inclusive con la conformación de asesores docentes para, digamos, tener una buena performance del edificio que se quiere. Quizás es demasiado pronto, pero se puede hablar de plazos de esta obra. Bueno, lleva su tiempo en el sentido, no solamente su ejecución, sino todos los trabajos preliminares para poder ser aprobada y construida. Estimo yo que por lo menos en un poco más de un año va a ser evidente ya su avance físico. Esperamos tener durante este verano los inicios físicos de la construcción. Bueno, importante también mencionar, o recién decían, la importancia de contar con los servicios en este sector. ¿Se trata de una obra fundamental para la ciudad? Sí, claro. Siempre contar con servicios mejora muchísimo la calidad de vida y la performance de las instalaciones. Aún asimismo, hay un 50% de ellos, en el caso de electricidad y gas, que está muy próximo, tenemos la falencia del agua y las cloacas. Pero no es algo insalvable que no permita su construcción. De hecho, parte del tratamiento de las aguas cloacales van a ser destinadas para riego. O sea, hay una intención de que la reutilización del agua sea parte de la parte educativa del complejo. Que como lo dijo acá el señor Vidal, es un proyecto muy ambicioso y la escuela primaria sería el puntapié inicial para este complejo.